Bienvenidos estudiantes y graduados del Politécnico Gran Colombiano. Hoy queremos que conozcan qué es el Centro de Orientación Laboral y qué servicios y beneficios tenemos desde aquí. El primero de ellos es una asesoría a su hoja de vida, donde ustedes van a poder realizarla de manera personalizada, virtual o presencial, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Aquí vamos a evaluar, conocer un poco sobre la hoja de vida, el diseño y la estructura que sea más adecuada para el proceso de selección al cual se está ajustando o buscando y que sea obviamente atractiva al mercado laboral. El segundo de ellos es realizar simulacros de entrevista, donde vamos a poder conocer, destacar aquellas habilidades y competencias que pueden ser de gran interés para los procesos de selección que vamos a empezar. Y el tercero de ellos es conocer las herramientas, estrategias y plataformas que nos van a llevar a conseguir o buscar oportunidades laborales. Aquí vamos a empezar a explorar diferentes oportunidades y opciones que no tenemos muy claro casi que siempre en nuestro radar. Entonces es importante conocer qué otras estrategias nos van a llevar a una búsqueda exitosa de empleo. Recuerden que cada uno de estos servicios va a ser adecuado y modificado de acuerdo a las necesidades puntuales que tenga el usuario. Recuerden que la feria laboral también es un espacio que abrimos para que ustedes puedan tener este acercamiento que se requiere para la organización y en este caso el operente, para que podamos tener la oportunidad de hacer un match y tener vinculaciones laborales exitosas a nuestra comunidad. Recuerden por favor registrar su hoja de vida, actualizarla y organizarla de la manera más adecuada para que sea clara y concisa para las personas o las empresas que están publicando las ofertas laborales. Cualquier inquietud, cualquier duda pueden escribirnos al correo empleabilidad arroba poligrán punto edu punto ceo. Bienvenidos. Politécnico Gran Colombiano